Voy a ser tu mayor dormón Y gozarás el rol de señora bien ¿O puedo ser tu violador? La imaginación, esta noche todo lo puede Te llevaré hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir este infierno Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Y es el juego de seducción Y es el juego de seducción Y es el juego de seducción Te llevaré Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Te llevaré Te llevaré Abrázame Este es el juego de seducción Estoy muriéndome Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace mover Me hace mover Me hace mover Me hace mover el extremo Te llevaré Me hace mover